Reproductor suéder Sangre de Vink Venga más que chulos lomos tiene este experimental Le vamos a poner sus dos hembras para el trío Saludos amigos, suéder Hembra suéder número uno del trío Para que se vaya con el sentimental Suéder sangre de Bruce Así cruzan suéder de Bruce con suéder de Vink Suéder de Bruce La segunda hembra del trío Lazy Roundhead Para que saquen mitad suéder mitad Lazy Una cruza fenomenal Hembra Lazy Roundhead patitas blancas Ánimo amigos, saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!